Buenas noches Ramón. ¿Cómo estás? Buenas noches, Guido. Bien, ¿cuántos años tenés? 41. ¿Con quién viniste? Con mi señora Patricia, mi hija Aurora. ¿Tu señora? Ahí está tu señora. Y Beba, Aurora. ¿Tu señora? ¿Tu hija? Sí, y mi tía Graciela. Y la tía Graciela. ¿Y hace cuánto que salen? ¿Con mi señora? Sí. Desde el 2028. ¿Desde 2000 cuánto? 2018. Ah, hace poco. Sí. ¿Y cómo se conocieron? Un montón para mí. Yo fui a comprarle materiales para construir mi consultorio. Ella trabajaba en un lugar que vendían porcelanato. ¿Qué? ¿En uno de esos que empieza con Sodi? ¿Ese? No, el otro. Con Baru. ¿Eh? Con Baru. Ah, con Baru. Con Baru. ¿Y entonces qué te lleva a pasear por los lugares que hay por ahí? No. ¿Recorres como 6, 7 baños? ¿Te muestran? Más o menos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me pasó el teléfono. ¿Y de dónde? ¿Les pediste el teléfono? Ahí nada que ver. Y bueno, Guido, uno maneja más o menos las cosas. Y la primera pregunta que le hago un viernes a la noche es si vendía pastina. ¿Si vendía? Pastina. ¿Qué? ¿De la nada le mandaste un mensaje? Claro. ¿Viernes a la noche por la pastina a la vendedora de Barujel? Claro. ¿Y? Y ella pensaba que le mandaba, me mandó el teléfono para salir a tomar un trago. No, para que le pregunte por una pastina. ¿Y entonces? Es nada. Y ahí empezó a unir de vuelta. ¿Pero qué pastina? ¿Pavote te puso? Quiero salir. Y bueno, más o menos. Ramón, elegí. Argentina famosas. Mujeres que se destacan o destacaron principalmente como periodista, deportista, científica o actriz. Yo no buscaba a nadie y te vi. Así se conocieron en Barujel. Y ahí están con su hija. Preparado, listo Ramón. Vamos.